¿Una persona celosa puede cambiar? ¿Una persona celosa puede rehabilitarse realmente de esos celos? A ver, primero que nada, ¿qué son los celos y por qué vienen? Ya hemos escuchado miles de cosas sobre los celos y la gran mayoría de personas dicen que los celos son inseguridades. Yo tengo mi teoría personal, ahorita se las voy a dar, y quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones. Para mí los celos sí son inseguridad, pero lo principal que es, es que tú tienes una gran falta de autoestima. Me vas a decir, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Te voy a decir por qué no. Si tú entendieras que en todos los millones y billones de seres humanos que somos, no hay uno, escúchame, uno igual a ti, entonces dejarías de ser celoso. Porque si tu pareja no tiene suficiente con ese uno, entonces quiere decir que no eres tú para él, ni él para ti, o ella para ti. O sea, realmente creo que es importantísimo comprender eso. Ahora, esas personas que dicen, yo no soy celoso, mienten. Lo que sí creo que puede pasar es que no se habían dado cuenta y no lo habían descubierto, no se habían enamorado a lo mejor tanto y no habían experimentado eso. Pero de ahí a que no seas celoso es una vil mentira. ¿Por qué? Pues porque obviamente los celos son parte de defensa del territorio. ¿Sale? Obviamente los celos es defender lo que tú consideras tuyo, pero ahí te va. Eso no es más que una muestra terrible de egoísmo. ¿Por qué? Porque esa persona, uno, no es un objeto. Por lo tanto, no te pertenece, no es tuya, no es tuyo. Cuando alguien te diga, eres mía, córrele. No, no es un objeto, no es una cosa. Es una persona, es un ser humano. No te puede pertenecer. ¿Sale? Lo tercero y muy importante es, el celoso, por lo regular, se hace novelas mentales. Entonces quiere decir que es un creativo. ¿Por qué no usas esa creatividad para enfocarte en ti y en tu pareja? Voy a ponerles un ejemplo. Si tú estás celoso o celosa de alguien, lo que tienes que hacer es hacer sentir a tu pareja mucho más amada, mucho más querida, mucho más empoderada, mucho más contenta o contento cuando está contigo. Para evitar justamente qué? Pues que esa persona quiera irse con alguien más. Aunque yo te voy a decir algo, cuando alguien se quiere ir con otra persona, aunque te pongas de cabeza, hagas lo que hagas, se va a ir. Vas a dejar de ser celoso o celosa cuando te enteres de que si no eres suficiente para alguien, quiere decir que no estás en el lugar correcto. Cuando estás invirtiendo en el lugar incorrecto, nada va a ser suficiente. Es como tirar botellas, monedas, cosas a un lugar que no tiene fondo. ¿Para qué lo haces? No celes. Mira, túmbate de rollos. Es así de sencillo. El ser humano tiene tres opciones. O te toma, o te deja, o simplemente viven en un limbo. Y yo no creo que te merezcas vivir en las dos últimas. Si no quieres estar contigo, perfecto. Pero tú tampoco te aferres a estar con alguien o a tener un amor que duele más de lo que aporta. Entonces, en pocas palabras, los celos se curan, sí, totalmente sí. Pero, aguas con aquel o con aquella que le encanta triangular, que le encanta ponerte celosa o celoso. Ay, es que fíjate, este, me están tirando la onda. No. Alguien que realmente quiere que tú estés bien, te va a contar todo, pero no para triangular, sino para que le tengas absoluta confianza. Te lo va a decir para que sepas dónde estás parada y dónde estás parada. ¿Sale? Les mando un abrazo a todos y les quiero decir una cosa muy importante. Algo que decía el señor Ricardo Arjona en su canción es Los celos son traviesos, son mitad falta de sesos y mitad de inseguridad. En pocas palabras, si te consideras inteligente, es la primera parte que es necesaria para poder curar los celos. Te mando un abrazo y muchas bendiciones. Los celos son y muchas bendiciones. Los celos son y muchas bendiciones. Los celos son